Hoy, 6 de noviembre, celebramos la memoria de San Leonardo. Este santo ha sido uno de los mejores predicadores que ha tenido Italia y logró popularizar por todo el país el rezo del santo Viacruci. Nació en Puerto Mauricio, Italia, en 1676. Estudió con los jesuitas en Roma y a los 21 años logró entrar en la comunidad de los franciscanos. Decía que hay que hacer penitencia para que el cuerpo no esclavice el alma y el silencio para tener oportunidad de que Dios nos hable y de que logremos escuchar sus mensajes. Las personas acudían en tal cantidad a escuchar sus sermones que con frecuencia tenía que predicar en las plazas porque los oyentes no cabían en los templos. Las conversiones eran numerosas y admirables. San Leonardo estimaba muchísimo el rezo del santo Viacruci. A él se debe que esta devoción se volviera tan popular y tan estimada entre las gentes devotas. Como penitencia en la confesión ponía casi siempre rezar un Viacruci y en sus sermones no se cansaba de recomendar esta práctica piadosa. En todas las parroquias donde predicaba dejaba instaladas solemnemente las 14 estaciones del Viacruci. Ya muy anciano y muy desgastado de tanto trabajar y hacer penitencia y después de haber pasado 43 años recorriendo todo el país predicando misiones cae en cama y muere en el 1751. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno que enciende en nosotros el deseo profundo de adorarte para así alcanzar los méritos necesarios para entrar en tu presencia. Te pedimos por intercesión de San Leonardo la gracia de perseverar en tus mandatos y alcanzar la meta de la santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.